Así Recuérdame cuando sueñas y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra toma, sé a mí en quien piensas Recuérdame 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 cuando mires a los ojos del pasado Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Sin rincón y sin medidas Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Si el deseo y tu amor me clarientan Recuérdame Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Sin rincón y sin medidas Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Amándote 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 Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Morre Recuérdame En tu piel Corremos Amándote Esa Un 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 Un